¿cuánto está el pasaje? dos soles cincuenta todavía ¿cuánto está el pasaje? ¿cuánto está el pasaje? dos soles cincuenta todavía ti ti tranquilo mi venancio más conocido como 4x4 porque es todoterreno ¿cuánto está el pasaje? dos soles cincuenta todavía ¿cuánto está el pasaje? dos soles cincuenta todavía ¿cuánto está el pasaje? dos soles cincuenta ya estamos entrando a la zona rosita del centro de lima qué bonito es este lugar venir a sentarse a relajarse a desestresarse de este mal momento que estamos atravesando ahhh Música oigan princesas como están viendo en esta zona del centro de lima hay mucho pero mucho serenazgo y policía lo cual me parece que está súper bien ya que nos da la tranquilidad de transitar tranquilamente por otro lado esta calle o girón se llama cepita la cual tiene tres cuadras rojitas donde están circulando los chocolatitos ah un dato extra ahora mismo es golpe de 3.30 de la tarde y para entregar un buen informe y así aspirar a una buena nota me voy a quedar hasta la noche para ver cómo sigue la cuestión por acá Música ah 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 La historia de la ciudad de Guadalajara Disculpa, el serenazgo está grabando, creo, ¿no? ¿Y eso por qué graba el serenazgo, sabes? Ya, gracias. Muy bien, Benaito. Primero lo primero, vamos a usar esta grandiosa, esta maravillosa herramienta llamada Google Maps. Muy bien, mi recorrido empezó en la Plaza 2 de Mayo, para ser exacto, para ser más precisos, en la estación 2 de Mayo del Metropolitano. 2 soles 50 el pasaje, pie derecho, maestro, pie derecho. Muy bien, me fui caminando por la avenida Alfonso Garte, y la jarana, la cosita bonita, el delicioso, está en este triangulito. A ver, lo que es Girón Cañete, Girón Cepita y la avenida Alfonso Garte. Este triangulito es Uyuyuy, el famoso triangulito del centro de Lima. Muy bien, aquí están mis hermosas primas del país caribeño, hermano Venezuela. Y como estamos en el centro de Lima, estamos hablando de una ciudad que tiene que dar ejemplo, lo que es ser un lugar inclusivo. Muy bien, eso quiere decir que en el pasaje Larraburre, ok, allí vamos a encontrar mis primas, no, ¿qué primas? Vamos a encontrar ya mis tías. Estamos hablando de más de 5 o 50 años, así que a los venancios que les gusta ese kilometraje, ahí pueden encontrar lo que buscan. Y siguiendo la línea de ser un lugar inclusivo, pues en esta calle Penalosa o Peñalosa, no sé cómo se dice exactamente, y también en Girón Chancay, en estas dos callecitas, se va a encontrar patos, patricios, ya saben, cabrejos, mis patas, los transformes, allí está para la gente que tanto le gusta. Ok, bueno, ahora sí amiguitos, sigamos con nuestra película. Si has llegado hasta este punto del video, déjame decirte que vas a ver uno de los mejores desfiles de pasarela en plena avenida Alfonso Ugarte. Si algo hay que aclarar, es que hoy es un día particular, y ya son las 5 de la tarde. Eso quiere decir que más de mis primas están llegando a su centro laboral. Y no sé si se acuerdan que en el video de Plaza Norte, les dije que tenía que bajar la intensidad de mis incursiones, porque reconocerme difícil, difícil, no está. No puedo, papi, tengo que ser como soy. Así que en un ratito voy a hablar con una de mis primas para solicitar una proforma. Así que, ¡atentos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Otra vez te vas a meter a la boca del lobo? ¡No papi! ¡No seas malo! ¡Ya fue suficiente! ¡Gracias! ¡Gracias! Venancios, acabo de darme una vuelta a la manzana, o sea, una vuelta al triángulo que les expliqué en el mapa Y me he dado cuenta que para esta hora de la tarde hay mucha oferta de chocolatitos Y bueno, esto tiene sentido ya que conforme se aproxima la noche, los clientes llegan Es por eso que desde las 7 pm, toda esta zona está repleta de hombres decentes, padres responsables y trabajadores Pero lo que toca ahora es hablar con una de mis primas Hola, ¿por qué te ríes? Estoy cerca de retroceder De reversa, de reversa mami Escúchame, ¿cómo está? 50, guapo Este, mirad ¿Dónde se atiende eso? Es de aquí para allá Ah, ya Por aquí para allá Ese creo que es el más bonito, ¿no? ¿La burre? Sí, también Porque el de allá No, lo quiero ver No, lo quiero ver O si no caminando Pero allá también lo blanca Está todo así No, esto es lo de menos Yo creo que está bonito Porque tú has entrado el de allá El de la avenida Nunca has entrado Pero si has entrado Es horrible Por eso Ya Voy a darme una vueltita Y decido ¡Gracias! Pero tío Golo Golito, ¿cómo es un telo en esta zona? Bueno, en mi primera visita a este lugar logré entrar a uno de los telos Y aquí les dejo las imágenes para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones Porque para gustos y colores, están hechos los temblores No, no, ¿cómo era la vaina? Tú me entiendes No te olvides Allá, la que esté abierta Qué tales recuerdos de mi primer video Sinceramente, nunca en mi vida había entrado a un hotel de ese tipo Allí no cambian las sábanas El tacho de basura suele estar lleno La infraestructura es obsoleta Bueno, creo yo que las imágenes hablan por sí solas Lo único que puedo decir es que en ese entonces tenía que entrar a uno de esos hoteles sí o sí Porque como ustedes comprenderán, necesitaba mostrar todo lo que involucra una experiencia como esta Para los que no vieron ese video Lo que hice fue irme inmediatamente del lugar porque en verdad fue impactante Más que todo por el tema de la pandemia, que en ese entonces estaba complicado Pero son cosas que pasan, no nos pongamos tristes Y mejor sigamos viendo el videíto que se pone mejor Ya que es casi de noche Por lo tanto, hay más movimiento Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!